Hemos trenzado una amistad de hace mucho tiempo, con los de Expo, con los chicos de Expo, con todos los correntinos tenemos la suerte de poder estar, digamos así, hermanados en distintos espectáculos. Así que ya estuvo el amigo Carlos explicándole a todos los hombres que tienen que ir a enplanillar. Así que también me decía la gente de La Mutual, ¿dónde está, Cotorrita? Allí donde dice Fotos Quiro, Videos Quiro, ahí los muchachos que van a montar, si quieren ir a firmar La Mutual, por favor, así vamos adelantando camino, que vayan allí entonces, ¿dónde está José con La Mutual? Ahí donde dice Fotos Quiro, allí está el amigo Toranzo con La Mutual para que usted pueda ir emplanillándose también.